Al mezclar fluidos de perforación en un sitio de trabajo de perforación horizontal direccional, es importante comprobar y tratar el agua de reposición antes de agregar cualquier producto de fluido de perforación. El agua de reposición se usa para llenar el tanque del sistema de mezcla de fluido de perforación y representa aproximadamente el 95% de fluido de perforación, también conocido como lodo. El agua tratada adecuadamente permitirá una hidratación ideal de los productos que maximizará las propiedades del fluido. Por lo tanto, si el agua no se trata, es posible que acabe con un producto que no se mezcle adecuadamente y que cause sedimiento del producto en el fondo del tanque. Voy a usar una demostración de taza para mostrar una forma común de probar el agua de reposición. En química, el pH es una escala que se usa para medir la acidez del agua. Analizar y tratar el agua de reposición para determinar su nivel del pH es una forma sencilla y eficaz de lograr la calidad de agua deseada antes de mezclar los productos. Un pH de menos de 7 indica que el agua es ácida y no es ideal para los productos de fluidos de perforación. Generalmente, el nivel del pH de agua de grifo estará entre 5 y 7. Al mezclar fluidos de perforación, el nivel del pH ideal es entre 8 y 9. Para probar el nivel del pH, usaré un kit de tiras reactivas de pH. Para hacer esto, tome una tira y sumérjala en el agua hasta que el color ya no cambie. Después, tome la tabla de colores y compare para ver el nivel del pH. El pH de esta agua de reposición es de 7. Necesitaremos aumentar el nivel del pH. Un tratamiento común para elevar el pH es agregar carbonato sódico según las recomendaciones del fabricante. Después, mezcle el agua hasta que el carbonato sódico se disuelva. Ahora pruebe el pH nuevamente y observe el cambio. Agregue el producto adicional y mire que el nivel sea entre 8 y 9. Ahora que he probado y tratado el agua de reposición, usaré una segunda taza de agua que no se trató adecuadamente y haremos una comparación. Voy a agregar la misma cantidad de ventonita gruesa a cada taza. En el agua sin tratar, la ventonita se depositó en el fondo y tuvo una hidratación mínima. La ventonita en el agua tratada comenzó a hincharse e hidratarse, lo que le dará al fluido de perforación las propiedades deseadas. Ahora ya sabe cómo analizar el pH de agua de reposición y lo que es más importante, el porqué. Es importante comprender el efecto de otros contaminantes en el agua de reposición. Comuníquese con su distribuidor local para obtener más información. Gracias por ver. Gracias. Gracias.